Para que en esos micrófonos él dijera perdón, se ofendí, iba a tener otro estilo de denuncia. Yo no guardo rencor, yo perdono. David era demasiado noble para guardar rencor, demasiado te lo dije. Y yo sé que él me estaría diciendo, no Lidia, perdonemos, vamos a seguir denunciando, pero sin rencor. Yo sé que te indignas, te indignas como se indignaba David, como me indigno yo, pero no guarde rencor. No vale la pena ni ir, mi dolor ahorita es grande, pero el teño va a ser mucho más. Y David no sufrió esa vez, porque en la cárcel él tenía la convicción que iba a salir, y cuando cayó enfermo tenía la convicción que iba a salir. Y después los paro y todo, no lo sintió porque él estaba dormido. Él tuvo una semana para hablar con Dios. Dios lo necesitaba una semana. No nos pudo venir a contar, pero sí habló con Dios. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y no murió solo, ¿viste? Que a pesar de la pandemia la gente salió. ¿Y dónde hubiera estado decirte? ¿Cuál sería? Entonces él hubiera estado contento. Yo sé que él está contento. Porque no murió solo. ¿Por qué? Ahí cuando estaba en el hospital, yo le decía a David, la gente está orando por usted. Qué linda es la gente, decía. Lo único que me dijo es, como él miró, morir a gente ahí. Él me dijo, qué triste lidia del papel de los militares. Deberían de venir acá a ver cómo se muere la gente. Y no seguir sosteniendo a ese hombre en el poder. Eso sí me lo dijo. Yo le dije, no piensen en eso, David.